La Asociación de Padres de Familia de la Entidad calificó como un acierto la posible iniciativa que pretende regularizar la venta de comida chatarra en menores de edad en Baja California Sur, expresó su presidente Oscar Montaño Ojeda. Es un acierto para poder combatir la obesidad infantil y que llegue un reglamento de acuerdo a ver cómo está la iniciativa. Nosotros como sociedad de padres siempre hemos estado al combate en esto y necesitamos de esa iniciativa, entonces la vemos muy acertada en este momento. Sugirió que la prohibición de la venta de dichos productos no solo sea en las cooperativas de las escuelas, sino que también se aplique de manera general en las tiendas de abarrotes, de conveniencia, minisúper y en supermercados. En marzo del 2020, en un foro nacional convocado por el senador José Narro Céspedes, se habló que Baja California Sur ocupa el primer lugar nacional en obesidad infantil, lo que implica una problemática de salud pública que debe atenderse. De aprobarse y presentarse tal iniciativa, Montaño Ojeda llamó a los padres de familia a que tomen conciencia sobre el problema de salud pública en la entidad, así como las dificultades que les provocan a sus hijos en su desarrollo, por lo que les exhortó a que alimenten a los niños y niñas de manera nutritiva. Esta iniciativa nació luego del ejemplo nacional que dio Oaxaca al ser el primer estado en prohibir la comida chatarra para menores de edad. Días después, Esteban Ojeda, diputado local de bancada morenista, reveló que socializará una iniciativa para la regularización de la venta de dichos productos. Para CPS Noticias, Emily Santana.